¡Pasa, Sofi, a pasar! ¡Controla! ¡Controla, Sofi! ¡Controla! ¡Venga, Yara! ¡Ahora se cabeza bien, Sofi! ¡Ahora se cabeza bien! ¡Toda la bien! ¡Vamos! ¡Manuel Mora, Cristiano Martínez! ¡La dama es! ¡A pasar! ¡A pasar! ¡Venga bien! ¡Saca la rodilla! ¡Eso! ¡Saca la rodilla! ¡Eso! 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 ¡Eso Vamos a montar, eh, mete la rodilla Sophie para montar, mete la rodilla, cambia la cadera, cambia la cadera, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Sophie, vamos a hacer guardia, a hacer guardia, Sophie, recupera, no importa, no importa, recupera. Recupera la guardia, Sophie. Recupera, no, saca ese gancho, gustame, está en la rodilla. Sophie, gustame, está en la rodilla, recupera la guardia, eso. Recupera la guardia, Sophie. No, Sophie, no le de las pasas, eso, 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 eso. Recupera, que no pasa nada. Sophie, recupera la guardia, el antebrazo en el cuello, Sophie, el antebrazo en el cuello y recupera, muy bien, eso. El antebrazo en el cuello, el antebrazo en el cuello. Sophie, el antebrazo en el cuello. Primero, eso, busque cerrar la guardia, busca cerrar la guardia, Sophie, va, la montaña están ahí. Ahí va, ahí, Sophie, busque el antebrazo, dale, dale. Eso, eso, muy bien. Eso, sí, controla, controla, pasa. ¡Cierra! 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 ¡Eso! ¡Cierra ahí! ¡Sofi! ¡Escúchame! ¡Sofi! ¡Cierra la guardia! ¡Vale! ¡Un minuto! ¡Sofi! ¡No te pasa! ¡Sofi! ¡No te pasa! ¡Vamos! ¡Eh! ¡La guardia bien cerrada! ¡Sofi! ¡Vamos a trabajar ahí! ¡Cortúe la tabla! No salió BuckSofi! ¡Vale! ¡Nos asuzí! ¡Concorno la Manzana! ¡Y dos. ¡Mero en el 16! ¡Abr reproduction! ¡Ahí sí! ¡Vale! ¡Sofi! ¡ bere! ¡No me controla las manos! ¡Sofi! ¡Mero en las manos! ¡Vale! ¡Sofiu! ¡Sofi! ¡Vamos a controlar las manos! Muy bien. Sofía, no abra. Queda ahí, queda ahí. Excelente, Sofía, excelente. Muy bien, sube. Queda ahí, no la abra. Queda ahí, muy bien. No pasa. Sofía, no pasa. Empuja, empuja. Sofía, empuja. Empuja. 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20!